No, mira, te cuento antes cuáles son las últimas medidas del gobierno nacional con esta situación, es lo que avisó, que anunció Aníbal Fernández, que se acelera el funcionamiento de comando unificado con Urbano y esto, ¿con qué tiene que ver? Por ahora no con la llegada de más gendarmes, sino con el despliegue coordinado de fuerzas de seguridad federales y las otras fuerzas que tienen que ver con gendarmería de las que ya están en cinco zonas, norte, noroeste, suroeste, sur y La Plata. O sea, que no va a haber gendarmes para la provincia de Buenos Aires. No es el último anuncio, el anuncio es que van a coordinar las fuerzas federales que ya están. Eso es lo que está ocurriendo en las últimas horas. Por eso a Iglesias le quería preguntar, Fernando. ¿Cuál es tu postura personal con respecto a que haya más gendarmes en el Conurbano y si esto ayuda o no? Bueno, sin duda, sin duda, porque ayuda a romper la connivencia de una fuerza, de sectores minoritarios, pero importantes de una fuerza, que es la bonaerense, con el tema del narco y por supuesto que está bien que esté la gendarmería. Fue una de las políticas que nosotros llevamos adelante permanente. Y es una de las cosas que no terminan de ponerse de acuerdo. Porque de un lado, Bernie se queja de que no le manda a la gendarmería y por el otro lado, Kicillof rechaza que vaya a la gendarmería. Y ahí hay una interna que está ligada claramente a la interna de las fuerzas y a los intereses no santos que rigen ahí. Sí, a mí me parece que esto hay que encuadrarlo claramente. ¿Por qué no es lo mismo? Porque la gente percibe hoy no solamente el dolor y la justa indignación por el crimen, sino la percepción de que el Estado está del lado de los criminales. ¡Gracias! ¡Gracias!